¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, partidita, primera partidita del día, vamos allá a ver que tal se nos da en el día de hoy, nos tocó uno de los peores mapas definitivamente, pero bueno, vamos a atacar rápidamente, a ver si lo podemos matar, no te pondrás a buscar en el cofre, ¿no? Está a punto de morir, ok, perfecto, vamos a ponernos esto, vamos a cambiar esto para acá, ponemos las rechas aquí arriba, hay que tener cuidado porque nos pueden brincar Y la verdad es que es bastante sencillo que lo hagan Ponemos esto por aquí, ponemos esto por aquí también, no tenemos blocos, lo cual siempre es un problema Nuestro amigo está ahí campeando, ese está por ahí A ver, a ver, a ver, a ver, tenemos a este, este le van a construir por atrás Vamos a tirar a nuestra amiga No Y digo amiga porque no sé si es amiga o no Ok, le damos y conseguimos la flecha Esto parece hoy que va a estar, va a estar un poquito ¡Uh! ¿Para dónde vas, loco? A ver, a ver, a ver, a ver Mira, a este lo van a matar ahora Así que con este no me tengo que preocupar ¡Jejejejejeje! Te reíste muy... Y lo tiramos ¡Bien! Zona limpia, vamos a buscar bloquecitos No sé si debería intentar ir al medio Debería intentarlo, pero... Uf, sí, vamos al medio Vamos al medio que me parece que todavía nadie ha ido al medio Vamos a intentar ir al medio Vamos a intentar ir al medio porque lo que quedan son aquellos dos Y están muy pendientes en pelear contra ellos mismos Que creo que no me van a ver Venga, por favor, por favor, por favor Llegamos al medio Esta es ahí Más flechas Y una armadura decente Comida Ok, vamos a ver que no tengan camino para acá Perfecto Ponemos esto, ponemos esto y ponemos esto ¡Oh, mejorando! Aún más Esta partida parece que vamos a ganarla Un poquito de comida Necesito más flechas Espada esa no me interesa demasiado Ender Pearl La vamos a poner por aquí Puedo ver si las moscas El que queda está ahí Ok El que queda está ahí al frente Uh, ahí va ¿Qué hace? ¿Qué hace ese loco? ¡Oh, no! Lag, 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 no No, 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 no Otra vez no, por favor No me hagas esto No me traiciones, lag Vamos a subir No, 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 no ¿Por qué? ¡No! ¿En serio? Y bueno chicos Luego de esa tristeza Porque de verdad Que tristeza me acaba de dar Que hayamos perdido Tenemos 400 monedas Podríamos comprar hasta otro kit Pero para aquí en verdad Sin velar Seleccionar aquí la actual Contenido de espada Pociones Blablabla Nada, 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 nada Para ahora no vamos a hacer esto Para nada Vamos a ver que podemos hacer En esta partida Uh, perdón Acabo de meter un foguetazo Al micro Lo siento Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Tenemos aquí gente Vamos a ver si ahora no se me desconecta esto Por lo menos ya parece ir un poquito mejor Eh, nada No han pasado ni 10 minutos No han pasado ni 10 minutitos Así que vamos a ver Si mejoró La situación Ok, tenemos un poquito más de flechas Tenemos arco Tenemos un poquito de armadura Tenemos esto y tenemos Ahí está Y me parece que hasta podríamos Tenemos a este aquí Tenemos al amigo construyendo el puente ¿Qué? ¿En serio? A ver Tenemos este ahí ¿En serio llegó al medio? Ahí ya tenemos el problema más grande No lo vi a tiempo No lo vi a tiempo Y pensé que no iba a intentarlo Vamos a tirar a este Uh, ya, ya, ya Y la hago otra vez Es que esto es Venga, venga, venga Estás muy Estás Ok, cuidado Y vamos a cambiar esto Esto para acá Esto para acá lo tenemos Esto nos ponemos esto Uff, ¿cómo vamos a hacer este? Perfecto Tenemos flechas A ver si lo intentó No sé qué tiene Pero tiene mejor armadura que yo Así que Hostia Yo tu amigo mío Hombre, gracias Hombre, gracias Hombre, gracias Hombre, gracias Hostia Ah, ahora corres, ¿ah? Ahora corres, amigo ¿Lo tiramos? No Muchas flechas tiene este, ¿no? No, falla la flecha Mierda ¿En serio? ¿No tenemos comida? Tenemos que tener comida En algún lado No tenemos comida aquí tampoco Uff, esto está muy Esto no me gusta Pero para nada No, no tenemos comida Me parece muy bien Vas a morir No sé si lo sabe Pero va a morir Siempre y cuando este No me traiciones Ni nada por el estilo Hombre Aquí tenemos el mechero Muchas gracias Muchas gracias Mierda Ven acá, nene Vamos a hacer un alajak bar No tengo comida No tengo flechas Si quieres venir Vas a tener que venir tú Y te va a costar la muerte Gracias Por las flechas Por las flechas ¿Cómo lo dejamos? Está poca vida Está poca vida Está poca vida Vamos a dar una partida Vamos a ver si ahora No tenemos que trollear a nadie Porque la verdad Eso que hice en la última Fue un poco Disrespect Pero bueno Vamos a ver Cómo se nota esta partidita A ver si tenemos Un poquitito más de suerte Y no tenemos que trollear a nadie Que no me gusta trollear a la gente Pero bueno A veces hay A veces hay que trollear un poquín Y esas cosas pasan Ok Comida, bloques Tenemos aquí lo que necesitamos Pero, pero, pero Pero amigo 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 ¿Hacia dónde vas? Amigo ¿Hacia dónde vas? ¿Qué intentabas? Si ni tan siquiera cogiste las cosas Es que Yo creo que ni tan siquiera cogió las cosas de su isla Y ya se había ido Uh Esto es un problema Esto es un problema Bueno, tenemos una persona aquí con bloques Vamos a protegernos un poco contra él Va a intentar construir Este también va a intentar construir Vamos a darle un chancecito De que construya Ok Tenemos a aquel por allá también Intentando construir Este está más difícil de matar Pero bueno Ok Vamos a matar a él No, ese ya llegó a la isla bien Está bien, no hay problema con ese Tenemos un hacha por aquí Que la vamos a poner tal que No ¿Qué haces, chomu? El puto lag de este server De verdad Ok Tenemos estos dos Que la verdad lo que quiero hacer es alejarlo Vamos a hacer No hay hacker Qué raro Allá Al vacío Uno que muere Eh, hola ¿Qué intentas? ¿Qué? ¿Qué intentas? ¿Cómo? ¿En serio un maldito hacker otra vez? Puede ser O sea, puede ser Puede ser que sea posible, loco Que falta de respeto Siempre es lo mismo, mano Siempre es exactamente Lo mismo En este maldito server Todo lo que hay son Putos hackers Aquí tenemos estos dos construyendo No tenemos nadie construyendo para allá Uf El camino para allá está bastante claro Este ya cogió sus cosas Pero el de acá no cogió las cosas Así que vamos a construir para el otro lado Y que se joda este El problema es esto Que tiene bloques Tengo una sola bola de nieve para tirarlo Así que Que sea worth it ¡No! Me quedé corto No tengo nada más Tengo dos huevos Tengo dos huevos Tengo dos huevos Lo tengo, lo tengo Ahora sí que lo vamos a tirar Ahora sí que lo tiramos Como intente saltar Lo tiramos Tenemos ese Cruza, cruza Inténtalo Mierda En serio Ok, él va a intentar cruzar hasta allá Y nosotros también Para acá Comemos Este ya llegó a la isla Así que hay que tener cuidado Vamos a coger todos los bloques que podamos Y rogar que no haya cogido Una Ender Pearl Porque si la cogió estamos Done Pero aún tenemos esperanza de llegar a la otra isla Mientras él se equipa Que es lo que deberíamos hacer Mientras él está ahí No No me vas a tirar Si quieres más malo que Que no sé qué Cuatro jugadores Se queda ese Tenemos ahí La oportunidad para llegar a la otra isla Y armarnos No tenemos nada para tirarlo No tenemos O sea, nada para tirar No tenemos nada para tirar En serio Está intentando ir a la otra isla Está intentando ir a la otra isla Así que vamos a aprovechar Se cayó Bien Se cayó O lo tiraron Que es otra cosa Y si lo tiraron Significa Que el que sea que lo tiró Este no cogió las cosas del cofre Claro que no Si es que te lo digo yo Si es que lo sé Ok, tenemos uno en el medio El del medio es un problema muy serio Tenemos más flechas Tenemos aquí un poquito de armadura No tenemos casco Si tenemos casco Perfecto Tenemos el del medio Tenemos este aquí Que hizo este camino Ya estaba al otro lado De hecho vamos a arriesgarnos un poco aquí Vamos a arriesgarnos porque Llegamos 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 aquí Me vio Me vio Me vio Pero mira Pero mira Mira esto Ahora si que si chicos Ahora si que si Queda el del medio Me vio Pecherita Venga 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 Lo estoy mirando Ok Perfecto Vamos a comer un poquito Vamos a equipar A ver que tenemos por aquí Vamos El va a recuperar un poquito Porque está bastante herido No No intentarás cruzar No Ahí te puedo pegar un flechazo Y acabo de quitarle dos corazones Ahí está Cuidado Te voy a matar amigo No sé si lo sabes Te voy a matar O sea Tienes que huir Ay que lío Que lío Acabas de hacer loco Te voy a matar a flechazo Si es que no tienes ni idea Venga Venga Mátalo No No te subas allá arriba Pero que campero De verdad Pero Para donde vas Se cayó Ok 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 Está bien Aquí le puedo dar Cuando suba Bien Flechazo Está ahí Y tiene que estar bastante herido Tenemos una hacha buena No sé que vas a intentar Dos flechazos más Me quedan cuatro flechas No son muchas La verdad Tengo enderpearl Creo Puede ser Uf Casi lo tiramos Si hubiese tirado otra No Es una mala idea Es una mala idea amigo Es una mala idea ¿Qué qué? Ahí está Así me gusta Así me gusta GG GG Tres bajas GG Bien Bien Partidaza para acabar el video Sí señor Sí señor Ay se me cierra el server Claro que sí Pues bueno chicos Lo dejamos aquí Muchísimas gracias a todos Espero que lo hayan pasado muy bien Espero que hayan disfrutado De esta partidaza Si les gustó Ya saben Pueden dejar su like Su comentario Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!